Queremos anunciar a la vez que en el día de mañana va a ir una comisión encabezada por mí, la Conatra, irá a la Basílica a entregar cientos de raciones alimenticias y también se pondrá de acuerdo con la Congregación de Pactores Evangélicos. Esas raciones de comida se entregarán tanto a los pastores como a la Basílica. Gracias por ver el video.